¡Lleva esencia! ¡Wapanguera! ¡Ellos ya estarán listos para entregarte lo mejor de su música! Y esto es... ¡Compa Mau! ¡Lleva esencia! ¡Hoy se celebra! ¡Lleva esencia! ¡Hoy se celebra! ¡Hoy se celebra! ¡Es un privilegio el estado de estar con ustedes en esta noche. ¡Vamos a Jardínez! ¡Vamos a Jardínez! ¡Hoy se celebra! Esta noche nos fue jueves con los hermanos Jiménez El año 2019 nace este grupo de plebes Este es el boca de sierra, quiero decirles así El orgullo de esta tierra, como de Copa Efraín Ay, 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 boca de sierra Tu aniversario hoy se celebra ¡Hola, mi saboresa! ¡Qué bonito! Y puro Compa Mau A los que son notadores, yo los saludo aquí Y los presento señores, Esraí, Saúl, Saí Y las de grandes artistas, ustedes ya los sabrán Porque salen grandes listas, de San Miguel Tolima Ay, 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 boca de sierra Su aniversario hoy se celebra ¡Hola, mi saboresa! 4 vargentos benditos, de San Miguel Copo Guay, amiguales holidays se celebra Por eso es tu aniversario y mi beso bien se aferra Con todos los bailadores y para el Boca de Sierra Venga un aplauso señores Ay, 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 Boca de Sierra Tu aniversario hoy se celebra Y la fiesta continúa Y esto es Contamao Yo me marqué en un chalán y por salir al otro lado Al pasar del río Codá El hijo da tripulado Este es el vero caribán que se baila saboteado Saludos a la amiga Verónica A Verónica, a Verónica, a Verónica Esto apenas se empieza A Verónica, a Verónica A Verónica, a Verónica Que dice que hay más roncudo Que el bonito es de eso A Verónica, a Verónica, a Verónica Y el Calipán tiene el recuerdo Donde quiera me perder Alguien me quiere el bandegón Aquello de amanecer Peleando su color en suelo Por causa de la mujer Música Me gusta tu movimiento Tu sonrisa y tu mirar Tu sonrisa y tu mirar Me gustan tus movimientos Me gustan tus movimientos Tu sonrisa y tu mirar Te venidas con el viento Cuando sales a bailar Cuando sales a bailar Y yo muero de contento Música 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 Voz tocando el caimán, en mi frase soñadora ¿Dónde vas a volver? No quiero decir ahora Con mi ojo de Tolibán, esta gente bailadora ¡Hola compañeras! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Estar en este bello lugar, que es Soliman Por esa gente bailadora, que bonito, que bonito Vamos avanzando con más semitas ¡Agárrense paredita! ¡Saludos a sus amigos! ¡Tenido de 5 años! ¡Primero se ve bien! ¡Mirán compadre! ¡Avanzando con más semitas! ¡Algo bonito, Orteñito! ¡Agrícese paredita! ¡Somos para la amiga Ana! ¡Agrícese paredita! ¡Agrícese paredita! ¡Agrícese paredita! ¡Agrícese paredita! ¡Agrícese paredita! ¡Agrícese paredita! ¡Bailadora de estrella! ¡Un saludazo! ¡Vámonos compañero! ¡Somos de Mirá el Amor Escrétaro! ¡Para el mundo! ¡La nueva esencia! ¡Opa Pantilá! ¡Por esa calle vive! ¡La que a mí me abandonó! ¡Ven! ¡Bailadora de estrella! ¡Ven! ¡No! ¡Ven! 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 veces que sea necesario mi amor ella llora la fiesta continúa compa mau sí vale esta noche muchas felicidades y esta suena y es TEPA 26 TEPA 26 y para sí así, así, así Dios te andan dos te andan dos te andan así, así, así así, así, así ¿Pero se está en el suelo? ¿Dónde? 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 ¿Se está en el suelo? ¿Es el que le perrean por el suelo? ¿Nos te deberán ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!